Estaba viendo un video de este rescatista Arturo Islas Allende exponiendo el abuso de esta fundación Black Jaguar White Tiger, donde tienen a los animalitos, a los leones, a los tigres, todos en condiciones deplorables, horribles. Y como pues no hacen nada, no nada más están tapando ese abuso, están dejando también que se reproduzcan estos animales, sus crías nacen con problemas congénitos, no se pueden desarrollar bien. Es horrible, bueno yo ya no quise ver este video, si me siguen en mi Instagram lo van a poder ver, en mi Instagram de Chismecito Channel lo van a poder ver. Quería, bueno, esto lo pongo como que en comparación con todo lo que estamos viviendo en el mundo acerca de entretenimiento, por ejemplo. Porque pues sí, a mí me gusta hacer videos de chismes, hacer videos de lo que está pasando en el reality, pero por lo mismo, por esta razón que les voy a compartir, nunca me he obsesionado con un show a tal grado de decir, voy a hacer videos en contra de esta persona, voy a exponer el fraude de la televisora, voy a decir y voy a... Porque es injusto el bullying ahí adentro, en la casa, porque ha habido muchos videos, hoy estaba viendo un video de una persona, de una chica que está hablando sobre que Daniela debe de salir porque es un abuso, una abusadora, una bully. Y por eso mismo no me obsesiono, porque existen estos otros problemas que sí importan, donde la gente sí debería de unirse para hacer videos, para hacer, para hacer este, para exponer el abuso, para enojarnos y decir ya basta con este tipo de cosas. Hoy sucedió otro altercado en Estados Unidos de ya saben qué. Y no puede ser que nos estemos tan fanatizando tanto con un show que es un, es entretenimiento y que está armado, ¿no? Cuando podemos usar todas esas fuerzas y esas, y ese enojo que nos causa ver que no sale, que sale nuestro favorito, o que no gana nuestro favorito, toda esa energía, juntarnos todos. Y en verdad enojarnos por algo que valga la pena, como lo es exponer el abuso animal y acabar con el abuso animal y exigirle. Así como le exiges a la televisora que por qué están haciendo fraude deberíamos de juntarnos todos a exigir que los gobernadores hagan más leyes para darle una vida digna a los animales. Y para que no haya gente, que el ser humano no siga siendo una plaga de la naturaleza. O sea, eso es lo que nos deberíamos, eso es lo que debería de darnos coraje. Estaba viendo, en eso deberíamos de estar perdiendo el tiempo. Lo de un show de, por ejemplo, esto de La Casa de los Famosos, pues es diversión, es para pasar el rato, para, no sé, quizá reunir a tu familia y decir, ay, vamos a ver qué pasa en este reality, ¿no? Pero tanto así como salir en las redes sociales hablando de este tema, de que qué injusto que mi favorito haya salido de la casa, que no ganó. Todo esto se ve opacado con los problemas reales que pasan en el mundo y que ahí sí deberíamos de juntarnos todos y que ahí sí deberíamos de hacer videos, inundar las redes sociales para que estas personas en el poder se den cuenta de que ya estamos hartos de toda esa desigualdad en el mundo. Y precisamente también existen estas cosas, estos programas de entretenimiento para distraernos de lo que realmente es importante. Vi este video y me dio muchísimo coraje, porque sí, es increíble que mientras estamos nosotros tan cómodos, existen todas estas injusticias con seres humanos, con animales, con el planeta. Y nos mueva más la injusticia efímera de un concurso armado que juntarnos por una causa bonita. Entonces, bueno, estos fueron unos comentarios que quería compartir hoy. Si les gusta este tipo de contenido, pues ya saben, pueden seguir a este canal. Y también, bueno, este chismecito de entretenimiento para también compartir otras cosas, pero sin fanatizarse, porque estar informados no daña a nadie. Eso está bien, puedes estar informado de lo que pasa en el mundo artístico y está padre, pero fanatizarte y también incitar al odio y ofender a otras personas porque no concuerdan con tu opinión, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Lo bueno que este reality, bueno, no lo bueno, pero este reality ya se va a acabar y se van a olvidar de la molestia que nos ha hecho pasar por no ser neutral. Y por decirles que no me cae bien un equipo y me cae bien el otro, esto no es importante. Por lo tanto, saben que por eso yo no me enojo con los comentarios que me lleguen, me pueden seguir haciendo comentarios y no me va a importar. Sigamos entreteniéndonos sanamente y al mismo tiempo también luchando para que este mundo sea mejor cada día, empezando por nosotros mismos. Nos vemos al ratito. ¡Gracias!